Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Panda Continuamos con este álbum y en esta ocasión nos tocaría Envejecido en barril de roble Y comencemos con este vídeo Y otra vez considerando ya dejarlo de una vez Pero eres mi único acompañante fiel Pisar al sol y duele cada decisión La luna trae consigo otra razón Hay veces que hasta rezo y pido no morir así Soy un vil francante La que nos va a dar alcohol con depresión Ven a rescatarme ya Encontré una solución en lo peor Ven a rescatarme ya La que nos va a dar alcohol hasta el sudor La que nos va a dar alcohol Y es que, desde el dough La que nos va a dar alcohol Mascula la que nos van a dar alcohol Y es que, desde el día de la noche Con la que nos va a dar alcohol Tranquilar el ritmo de manos Es triste pero da mi vida algún sentido Hasta el más extraño es mi amigo Me serviré uno más, otro para el camino Mis ojos ven borroso y a nuestro destino Latidos morderán alcohol, con tal presión Ven a rescatar mi amor Se unen un poco el dolor, suerte de amor Ven a rescatar mi amor Latidos morderán alcohol, con tal presión Ven a rescatar mi amor Y por tanto tiempo Y esta noche otra vez Pondré este vaso al revés No estoy diciendo que estoy bien Es solo algo para hacer Mientras no existas Latidos morderán alcohol, con tal presión Latidos morderán alcohol, con tal presión Latidos morderán alcohol, con tal presión Wow Es más que obvio que está hablando de una persona alcohólica Y me ha pasado de estar con alguien a mi alrededor Que era alcohólica Y sé que muchas personas le dicen Tenés que salir de acá O andás alcohólicos anónimo Sé que muchas personas quieren y otras no Y realmente es muy difícil convivir con una persona así Porque vos querés ayudarle Y algunas quieren y otras no Y ves como poco a poco se van arruinando su vida Realmente, wow Realmente el alcohol es como que Forma parte de su vida Ya es como su amigo, ¿no? Es triste Es triste Y vas pasarlo también porque Suelen decirte cosas horribles Como dicen, ¿no? Los alcohólicos Siempre te dicen la verdad Realmente duele Duele posta Creo que es un tema Wow, Pepe Increíble Con un ritmo Con una letra A mi parecer Estuvo hablando de eso No sé Para los demás Cada uno tendrá su opinión Pero me ha encantado No tengo más nada que decir Es increíble Panda Como siempre Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír